Y esta es la fiesta de Colombia con Chane Mesa Para el Cauca con cariño Ante el cariño en mi gente la envidia y maldad no pueden No son tres, cuatro ni cinco, hay mucha gente que me quiere Porque soy bondadoso, yo les hago canciones Soy hombre de alma buena, yo me regalo dones Ay, pa' ponerte a gozar, pa' ponerte a bailar Soy un hijo orgulloso de la escuela de papá Ay, y en diciembre más, y en diciembre más Les canto lo que quieren, eso me enseño papá Ay, y en diciembre más, y en diciembre más Cántale lo que les gusta, eso me enseño papá Cántale lo que les gusta, eso me enseño papá Ay, y en diciembre más, y en diciembre más Para llegar a la gente tienen que untarte en el pueblo Y saber por qué se ríen, por qué lloran, es el secreto Y ya lo cotidiano de su vida le cantas Ya la gracia me ha dado, mi acordeón les encanta Ay, y los pone a bailar, y los pone a gozar Porque soy respetuoso de la escuela de mi papá Ay, y en diciembre más, y en diciembre más Les canto lo que quieren, eso me enseño papá Ay, y en diciembre más, y en diciembre más Cántale lo que les gusta, eso me dijo papá Y como siempre, esto se lo goza En Nariño, el eje cafetero y Medellín Y la alegría de la gente Mis mejores honorarios, gloria y honra para Dios Porque todo me lo ha dado, ha derramado en mis hijos El talento de mi padre, muchas gracias Dios bandito Por mi viejo que es tan grande Que te pone a gozar, que te pone a bailar Por todas tus enseñanzas, gracias te damos papá Ay, y en diciembre más En diciembre más Cántale lo que les gusta, eso me dijo papá Ay, y en diciembre más En diciembre más Cántale lo que quieren, eso me dijo papá Porque ese sí sabe Y que viva la fiesta Pura sabana Y, y, y Clarínetea Y, y ¡Macandagórios!